Las autoridades se han pronunciado en el día de hoy con referencia a una persona lesionada con arma blanca en el barrio de las playas. Según información de los uniformados, el hombre tenía 41 años de edad. La lesión habría sido producida luego de que el ciudadano se encontrara deambulando en la Comuna 1. Según lo que manifiesta y mediante labores de la policía con los habitantes, se ha podido obtener que el sujeto se dedicaría presuntamente al hurto y consumo de estupefacientes. El parte médico, al momento del ingreso, manifiesta que el ciudadano se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. El comandante Alejandro Sánchez da a conocer todos los detalles. De acuerdo a las informaciones que tenemos en este sector, esta persona registra antecedentes por hurto y por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona, de acuerdo a la misma información que ha suministrado la comunidad a los cuadrantes y el personal de investigación criminal que llegan al punto, señalan que esta persona es una persona consumidora reconocida del sector y de igual forma en el hospital nos dan el parte que sí presenta rastros de consumo de sustancias estupefacientes. Lo que se está generando en el mismo barrio es la información de la gente de posible retaliación entre unas disputas por el consumo de sustancias estupefacientes. Según lo que manifiesta la clínica, el ciudadano presenta fisuras con arma blanca a la altura del toraz. El hombre es reconocido por las patrullas de vigilancia por hurto y estupefacientes.